La Guardia Civil ha denunciado en la localidad gaditana de Villamartín a tres personas que realizaron un vídeo de carácter satírico simulando una salida procesional por las calles del municipio. La actuación tuvo lugar cuando los guardias civiles de Villamartín tuvieron conocimiento de que a través de las redes sociales se estaba difundiendo un vídeo en el que un hombre y una mujer desfilaban por las calles de la localidad al compás de marchas procesionales simulando ser un Cristo y una Virgen, siendo grabados mientras desfilaban por una tercera persona. Tras identificar a los participantes de dicho vídeo, se les notificó que se les iba a abrir un expediente sancionador por vulneración de la normativa que regula los desplazamientos durante la vigencia del estado de alarma decretado por el COVID. 19.